Estamos felices por el trabajo realizado por nuestro equipo desde la Secretaría Comunal de Planificación pues nuestro proyecto fue el quinto de 178 comunas que postularon en todo el país fue el quinto en puntaje, lo cual habla de la calidad de profesionales que tenemos en nuestro municipio en nuestra Secretaría Comunal de Planificación y el trabajo coordinado que realizamos con el director del establecimiento con el Centro de Padres para recabar toda la información es un proyecto que nos pone a la vanguardia en términos de la utilización de la energía solar en nuestra comuna y que va a permitir que la Escuela Alejandra de Chirian Rojas pueda bajar sus consumos eléctricos a través de este proyecto Bueno, estamos muy contentas con este hito de adjudicación del programa Fondo de Acceso a la Energía que nos permite trabajar con las comunas rurales llegar con nuestros recursos a las comunas más alejadas a las escuelas, establecimientos educacionales y donde instituciones públicas con un rol público comunitario pueden ser beneficiarias de estos proyectos de energías renovables a pequeña escala donde pueden disminuir el consumo de energía y estamos muy felices ya que es de mucha relevancia a nosotros como Ministerio de Energía nos permite igual avanzar en las metas hacia la carbono neutralidad haciéndonos cargo de las urgencias ambientales y de todos los desafíos que significa el cambio climático Bueno, primero felicitar a la comunidad a la comunidad educativa a través del municipio y de una coordinadora punto para la mujer como liderazgo y coordinadora de que los temas ambientales, los temas de energía sean parte no solo de la dinámica curricular o de las opciones que muchas veces los establecimientos que hacen hasta este tipo de mirada es porque esperamos que también el día de mañana estos alumnos y alumnas, sea cual sea la profesión que tengan no necesariamente sean vinculadas a medio ambiente que en el momento de la electricidad puedan tomar decisiones sean actores de cambio, transformadores estamos viendo como el cambio climático está provocando estragos ya no es un cuento, no es una leyenda urbana Somos una de las zonas donde se registran mayores temperaturas y a la vez, cierto, los niveles de radiación son muy grandes ya habíamos tenido un paso adelantado con lo que es la construcción del techado para proteger a nuestros niños y hoy día que se instale como un complemento a todas las actividades que estamos haciendo en la parte medioambiental lo que es la energía fotovoltaica creo que es un anhelo soñado lo habíamos pensado no creía que no lo habíamos pensado para lo que son nuestras zonas sobre todo de recreación así que estuvimos dispuestos a aceptar lo que era el desafío planteado por la municipalidad y hoy día ya estamos concretizando parte de lo que es este sueño ahora queda lo que es la implementación propiamente tal del proyecto Mire, yo lo encuentro como una oportunidad para el colegio siento que es una oportunidad para conocer la energía renovable conocer este nuevo sistema de forma de cómo iluminarlos en realidad y enseñarles a nuestros hijos porque tiene que ver un poco con el medioambiente tiene que ver con el cambio climático y cómo nosotros mañana, porque hoy día es para ellos ellos van a ser mañana adultos entonces ellos tienen que conocer esto y siento que si no lo conocemos tampoco no lo podemos practicar gracias 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 gracias